Bienvenidos a Quizzers. Hoy vas a adivinar los villanos de Disney por sus voces. Por cada respuesta correcta obtienes 20 puntos. Si cuentas tu puntuación, podrás conseguir un regalo secreto al final del video. ¿Estás preparado? ¡Que tengas suerte! ¿Puedes reconocer la voz? ¡Princesita, date prisa! No creo que quieras perderte de la fiesta de tu viejo padre. Ni que fuera una gran fiesta. En mi época... ¿Puedes reconocer la voz? Fue Úrsula de la Sirenita. Sí, princesita, date prisa. No creo que quieras perderte de la fiesta de tu viejo padre. Se interrumpe su aliento. En su pecho la sangre se congela. La reina malvada de Blancanieves. Se interrumpe su aliento. En su pecho la sangre se congela. Me apena verte humillada así, pequeña jazmín. Una hermosa flor de desierto como tú debería estar al lado del hombre más poderoso del mundo. ¿Qué dices, querido? No te olvides suscribirte. Gracias. El malvado jafar de Aladino. Me apena verte humillada así, pequeña jazmín. Tenemos un bono para ti. Elige un regalo y mira lo que recibes. Suma dos puntos a tu puntuación y continuemos. Realmente me sentía penada al no recibir invitación. Que no me... Oh, Dios, qué embarazosa situación. Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya. Fue maléfica de la bea durmiente. Realmente me sentía penada al no recibir invitación. Que no me... Oh, Dios, qué embarazosa situación. Ya basta de discusiones. El baile de Cenicienta es mañana. Así que escuchen. Todos los nobles solteros del reino estarán ahí. Si quieren encontrar un esposo, será mejor que aprovechen esta oportunidad. Espero que esta vez... La madraste de Cenicienta, Lady Tremaine. Ya basta de discusiones. El baile de Cenicienta es mañana. Así que escuchen. Todos los nobles solteros del reino estarán ahí. En mi reino yo soy el décimo tercero en la línea. Allá nunca seré rey. Tenía que... Casarme para acceder al trono en otra parte. ¿De qué estás hablando? Elsa era... Era la mejor opción como heredera. Pero nadie lograba acercarse a ella. Pero tú... Está bastante... Mi reino yo soy el décimo tercero en la línea. Allá nunca seré rey. Tenía que... Casarme para acceder al trono en otra parte. ¿De qué estás hablando? ¿A mí? ¿Él me ha invitado? A ver. Al construir la muralla ha retado mi fuerza. Y responderé su desafío. ¡Vayan! Digan al emperador que envíe lo mejor. El malvado Shan Yu de la película Mulan. Y... ¿Él me ha invitado? A ver. Al construir la muralla ha retado mi fuerza. Ha sido muy fácil, querida. He seguido el sonido de la traición más mezquina y ruin y he dado contigo. ¿Qué le gustas? Por favor, ¿estás loca de atar? Toda esta estúpida aventura demuestra que eres. Sí, por supuesto que era la madre Gettel de Enredados. Ha sido muy fácil, querida. He seguido el sonido de la traición más mezquina y ruin y he dado contigo. ¿Qué le gustas? Juguemos un juego rápido. Elige tu favorito y piensa rápido. Solo tienes 5 segundos. Christoph Ohans. Escribe un comentario sobre cuál es elegido y continuemos. ¿Pudiste aceptar mi ofrecimiento? Ahora tendrás que pasar el resto de tu vida como un sapito lleno de baba. ¡No! 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 ¿Ahora cómo voy a poder pagar mis deudas? Era el Dr. Facilier de La Princesa y el Sapo. ¡No! ¡No! No, no, no tengo tiempo, querida. Avísame cuando nazcan los perros. Me avisarás, ¿verdad, querida? Es. Bueno, no te olvides. Me interesa. Te veré entonces. Chao, chao. La vida no es justa, ¿verdad? Verás. Yo nunca seré reina. La vida no es justa, ¿verdad? Verás. Yo nunca seré reina. Bueno, todo bien. No sé, oscuro, lúgubre y todo lleno de... De muertos para variar. ¡Ah! Aquí está el pequeño eclipsicos. Y aquí tengo un chupete para el riego. ¡Vete! El demonio Hades de Hércules. Bueno, todo bien. No sé, oscuro, lúgubre y todo lleno de muertos para variar. ¡Ah! Aquí está el pequeño eclipsicos. ¿Cuántos puntos tienes? Si tienes más de 200 puntos, ¡felicidades! Obtienes un Scar de oro a tu colección. Si tienes menos, no te preocupes. Obtienes Scar de plato a tu colección. Si te gustan los videos de Disney, tienes que continuar con este video. Nos vemos ahí. Adiós.